Comenzamos con más y les contamos que el reconocido chef nacional Matías Palomo realizó una importante capacitación a los integrantes de la agrupación Chef del Mar con el objetivo de seguir aprendiendo nuevos conocimientos culinarios y plasmarlos en la comunidad. La reconocida agrupación Chef del Mar sigue en su búsqueda de aprender nuevos conocimientos culinarios para posteriormente plasmarlos en sus actividades junto a la ciudadanía, en especial en las denominadas intervenciones gastronómicas que encantan y fascinan a los sanantoninos. Esta vez los integrantes de la Asociación de Chefs participaron atentamente de una capacitación la cual estuvo a cargo del reconocido chef Matías Palomo, el cual agradeció la oportunidad y de paso alabó la organización de los Chefs del Mar instándolos a cocinar con las bondades y manjares que ofrece el litoral central y su mar. Es una iniciativa interesante en realidad para uno como cocinero venir a transmitir conocimientos, aprender de los productos de la zona, de cómo la gente está valorando los productos y a su gente y ojalá que sea una iniciativa que no se termine, que sea de largo aliento, que sean por muchos años, o sea 10, 15, 20 años, que no se aburran porque son los únicos que pueden generar un cambio real en regiones. El mensaje que dejó muy claro Matías y que tenemos que replicar es crear identidad. Yo creo que una de las cosas que él recalcó hoy día es que tenemos un trabajo muy pendiente nosotros como Chefs del Mar todavía, que es crear identidad, recuperar productos, recuperar recetas y eso llevarlo a la gente del día a día. Entonces que la gente empiece a, se hacen así, o podríamos hacer estas cosas. Entonces una de las tareas pendientes que tenemos nosotros, que fue lo que una de las conversaciones que tuvimos con él es esa, volver a trabajar de nuevo desde la olla, de la caleta, realzar productos, aplicando un poquito de técnicas modernas como lo que vimos hoy y hacerlo saber que la comunidad lo siente. Importante capacitación y aprendizaje para la agrupación Chefs del Mar, la cual se ha ganado el reconocimiento de sus pares y de la gente a nivel nacional e internacional y que día a día plasman sus conocimientos y experiencias en sus diferentes expresiones artísticas culinarias.